Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un marranito para ahorrar con botellas PET. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar la botella y quitarle la parte del medio. Nos vamos a quedar con la parte superior e inferior. Después vamos a hacer una incisión para poder meter el dinero aquí. Vamos a ocupar alguna tapa que nos encontremos por ahí de algún juguillo o algo así que nos hayamos comprado o que nos hayamos encontrado. Y le vamos a quitar la parte superior superior de la botella. Ya que la hemos quitado, vamos a ocupar pegamento blanco y lo vamos a poner en todo el contorno de la tapita de botella. También podemos usar silicón. Vamos a esperar a que seque y mientras tanto vamos a ponerle pegamento a los ojitos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una incisión aquí. Lo que puedes hacer para hacer la incisión es calentar un poco las tijeras. Y listo. Y del otro lado igualmente vamos a hacer la incisión. Ahora lo que vamos a hacer es medir si ya cabe nuestra super orejita. Yo a mi orejita le puse un poco de pegamento en la parte de abajo para que quedara así adentro. La nariz, recuerda, y los ojos y la oreja todavía están frescos porque todavía no seca el pegamento. Lo voy a ir haciendo así para que sea lo más rápido posible. Ahora vamos a poner la otra oreja. Ponemos un poquito de pegamento en la parte inferior. Para esto también puedes usar silicón frío o caliente. Vamos a dejar secar nuestro marranito. Vamos a ocupar la parte inferior, vamos a hacer un hoyito con las tijeras calientes en la parte de en medio. Y después con mecate vamos a hacer un nudito. Ya que lo hicimos, vamos a meter el mecate por el hoyito. Vamos a ponerle un poquito de pegamento para que se pueda pasar. Vamos a pasarlo al otro extremo hasta que se detenga con nuestro nudito. Después aquí lo que puedes hacer es con un poco de pegamento blanco. Hacer como el torcidito que tienen en la colita los marranitos. De esta forma. Vamos a esperar a que seque. Igual podemos a lo mejor ponerle algo arriba para que no seca. No pueden ser las tijeras así. Que se detenga un poquito. Y bueno, mientras vamos a recortar dos pedazos sacados de un rollo de papel de baño. Vamos a contar dos centímetros, dos centímetros abajo y hacemos una línea diagonal y después lo cortamos. Estas van a ser nuestras patas. Después otra vez los volvemos a su tamaño y a su forma. Y listo. Ya más o menos agarró la forma. Y ahora vamos a meter la parte donde hicimos la ranura al principio. Vemos que sí cabe perfectamente. Lo colocamos ahí. Y ahora vamos a poner un poco de pegamento blanco. Aquí puedes usar también silicón transparente. Lo colocamos aquí tantito. Y después vamos a poner pegamento en el contorno. Obviamente ahorita mi marranito todavía está fresco. La idea es que vaya secando y conforme va secando pues ya vamos haciendo todo lo demás. Listo. Ya que lo tenemos así. Tomamos el marranito. Y lo dejamos ahí hasta que seque el pegamento. Y listo. También esto lo puedes hacer todo con silicón frío. Y pues te va a quedar también perfecto. Vamos a esperar a que seque. Ya que secó lo puedes decorar. Le puedes poner un listoncito. Puedes hacer muchas cosas. Recuerda que el único límite es tu imaginación. Soy Natalia Pérez. Estos son temas de belleza para el tren.